El déficit de atención es lo que ha llevado a Guillermo Arriaga a concebir guiones, películas con estructuras traslapadas, singulares, memorables. Él dice que siempre uno es el empleado del mes. Hay que luchar por estar en esa posición como un cazador, como el cazador que él es. Vuelvo a mi calle porque hay historias ahí que me siguen resonando dentro de mí, que me parece muy importante contar. Y yo agradezco haber crecido en esa calle. Hay historias reales de lo que yo viví que creo que vale la pena que se cuenten. Son historias que sí tienen que ver con la realidad, pero no son absolutamente apegadas a ellas. No son fidedignas, son inspirado en él, pero sí son cosas que realmente sucedieron en mi calle, en mi colonia. Gracias. 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 Gracias.